Es una adicción fatal Déjame ser en un mundo de calor y placer Siente que no las tengo que existir Soy perfecto para vivir Pero se desolvida el avisar Que mi libido he de controlar El antirósico que me hace falta Es mi lujuria orgánica Déjame ser en un mundo de calor y placer ¿Por qué es tan raro? Mamias algo Para ser un beso Desaparecer Hoy me siento Me sentí ¿Qué está pasando a mí? Aquí viene otra vez Yo libero Estoy cambiada Mi confianza creció Mi realidad llegó El juego ha terminado Mi mente ha explotado Una voz de lujura Pues aquí me volví Una voz de eso Lo que me siento El juego ha terminado No te pierdas Ya no te pierdas Que se transpare La voz de las que te interese ¿Qué estás pasando a mí? Lo que te pierdas Lo que te pierdas ¿Dónde han llevado a fe y ver y su vestido de satín? Cuando lo vi brillar, me puse a llorar Porque siempre he querido uno igual Hay que dejarse llevar por los sueños Hay que dejarse viajar de placer Tener pesadillas que juren por siempre Pecados mortales para enloquecer Lo puedes ver No hay No sueñes Vive los sueños 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 Así Ah 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 The Ah 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 Ah